Bueno pues amigos suscriptores pues estamos de regreso a otro video pues aquí echándole siempre con todo pues al trabajo, la verdad pues estamos en un momento de descansito, yo sé que pues cuesta subir en esta subida la verdad pues al rato va a haber este grado. Ahora vamos a demostrar su fuerza. Eduardo haciendo el papayón así que no quería. No es que le puede demostrar también. Que lleve 10 y le queremos. Ay no Roberto como que tuvieron niños. Ah no hombre ahora el accidente que pasó con la gatilla que estaba atarga. Sí, sí. Acopellaron a la gatilla. No, donde está el bebé. Mi mami está ahí. ¡Ven, sí! ¡Oh, donde está el niño precioso pues! Ya me ha ido a la embarazada. Qué gran mentira. No, 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 no. Me mira macho. Ahora los hombres quedan aquí. ¿Le ha ida hasta un bebé? ¡Hasta! ¡Hasta, hasta así me levanta las cejas así! ¡Ah! ¡Carla! ¡Diga y le robes! Cómo le dice el niño. ¿Cómo es? ¡Angúd! No va el tema espelar. Es que cierra la boca. Para qué es? Para pelmazarias o para pelmazarias? No era famsor, ¿porque se nos la he echado para carne? ¿Pedazos de araganes? Aquí era el volcán. voy a buscar el salto y que yo hice ah pues ya ahora si vaya por allá una cadera es bono se va a llevar uno responde que no va a creer que va a estar igual que la Deysi ya ah igual que la Deysi pero usted va haciendo algo usted ah no estoy peinando la gata peinando la gata va a creer subiendo de los volados ya estaba poquito no pesa y ya se siente el pesor del otro pero duele mas en la espalda me quitaron la camisa pero se pueden desmayar al verme los cuadros ya no velo no me usted no me si molesta es que Roberto tiene muchos cuadros vaya asi despacito lento despacito a mi ustedes huelate bien se siente el pesor delote duele pues ay no mas que este no tiene agarraducho no tiene agarradero no tiene agarradero no no cuando no tienen uno si cuesta no tenemos la agarradero no hay que arruinar la huya niña te vieron para que si puedo demostrar mi fuerza también vamos a llevarles Eduardo te va a decir algo Eduardo vos sos pies planos vaya sin tener pies planos es que va a tener agradero va a decir Julio no hombre bicho ustedes van furiosos ay dios Julio te vas a meter una espina más que un palito de limón por sos pies planos le dices a Eduardo no de veras sos pies planos hola te pregunto como pies planos asi? de que? de asi pies planos no se como para que? como que? es que yo he visto un video que es pies planos no puede correr mucho porque se cansa de calo yo soy pies planos yo no se no yo pruebo le preguntaba porque yo me canso rapido cuando corro ah pues pies planos panos tal pez planos jajajaja no este yo no es que los soldados asi dicen que el que es pies planos no puede correr por eso no lo acepto ah pues ya perdí yo pies panda ah pues ya perdí yo pies panda eh deis y por dios no es que esta vio el sello esta piedra es que esta redondo jamas que la botan la botan no quiere descansar estelita te vieron no llevaré otro ya ay no ibani yo no me vio eh no mas me vio que ajá y si el muerte me la revio ante tu y ellos ah no no me vio no me vio ni yo me ha deslizado como ellos no llores mamá no llores Daisy caete Daisy caete lo que le está diciendo a la hermana es Daisy caete caete que yo un solo venía pero yo quería correr y de allí un solo de casa y me pasaba llevando a Julio imagínese los vlog le hubiera caído encima a ella misma Carla caete Jorge caete como le dicen a él chuleta anda ¿por qué no quiere que le ayude el barco? no, mi mamá hoy sí, Claudia oye mamita no sé por qué no sé por qué no le hace Ibaria por favor no te van a dejar no te van a dejar hombre este vuelo así la molesta ¿quieres descansar? ¿quieres descansar? Roberto un rato así vamos no te van a dejar no te van a dejar no te van a dejar bueno para ahí va la telita la tarifa cuando después tela ¿por serio? ustedes deciden si es que tenemos eso no me van a caer la telita una cabuda una cabuda una cabuda un refrigerio hacer la cabuda para una soda una fruta no hay todos los van a jalar todos la hija que me dice la fajetera va a ser bien de veras aquí vieron otra chibubín Ibaria por favor ¿no te van a caer? se pone unos 4 veces una en la mano y otra en las patas no te van a caer no te van a caer no te van a caer mabe ahí voy a ir con la Ramona jajaja con la Ramona y la Ramita eh ¿qué? ¿qué llero? sí ¿qué llero? dija bueno mami ese pues que se lleve otro viaje Eduardo ya se la traje ya se la traje yo creo que nos llevamos todos vos te vas el último si no llero que todos no pero te llero no que lo entendiste por otra cosa jajaja no se une la cintura vaya el que hay yerno y 20 dólares más ajajaja ok uibania 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 mirale vania con que cara mira Eduardo y por esto ya se va a caer es que ¿sabe como le hace? claro me gusta como le hace pura culebra macheteado jejeje me voy a enseñar como se menea la cintura mire uy como se menea ya ya hace un viaje como vos estás allá jejeje aunque lo haga como puro gay pero se bailara jejeje sin ofenderla me está ofendiendo a mí jejeje miren yo como ha dicho no puedo bailar pero yo eso es lo que no me gusta pero si él se cree que puede bailar mejor es que yo no puedo decir yo puedo bailar bien que todo no él dijo bueno pues los retos a los dos que bailen con un bloque en la cintura pues va 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 quiero ver pues quiero ver quiero ver Eduardo no me ya no van a hacer el reto no me va a llevar si se lo llevan todo no me pesan más va por Ivania Ivania por qué no pues allá va Eduardo y allá va Libania detrás ve Libania, ve que fue Libania nada, el que no nada se ahoga ay hasta cuándo las hormiguitas hasta en filitas van ve, milagros que van en fila ay el melchor se me va ya estuvo Eduardo o querés alarma este chuchu me va a comer de hoy a mi vamos que este chuchu me va a comer de hoy a mi te voy a traer la zafira y ya vas a ver si este perrito no estuviera así tan seco debieran de comer y comer y comer digo que si hiciera si pero muy chulo muy feo porque que cazanijero este no, este todavía no cazan este corre no crea nosotros realmente que deja perdido este lo alcanza a uno pero pero los perros donde te van a casar si galán los perritos que nos cuidan a nosotros y cuidan la casa también porque el mejor amigo del hombre es el perro porque hay veces que digamos cuando uno tiene hasta cuando uno va a bañar a la tienda si no lo dejan a uno y de villa pues sabe y hasta siente cuando está temblando o cualquier sonido de que se oiga si eso es lo que va porque mira yo entiendo el perrito que me quería morder y me estaba ladrando va yo lo entiendo porque él está cuidando su casa haber dicho y este desconocido vamos pero si uno le dice el nombre ya ya tranquiliza ya ya le escucha bien la voz y este como me conoce dice si acerca y se escapa de un solo si yo pero por aquí me voy no pero uno no hay que tener miedo a un perro si uno le tiene miedo porque si vos te corres pum ahí donde ellos dicen ah porque te corres pues y te sigues vengame vos te parás más que yo hay veces que cuando voy para mi casa como siempre paso de noche hay un lugar una quebradita asi va paso esta la casa y paso una quebradita mhm entonces siempre cuando voy a nada suyo de la misma casa cuela no son más nada y no creo como unos 5 o 6 pero asi como esto como asi como ellos vamos pues entonces solo ustedes van ahi todas las noches 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 como te digo sinceramente la otra vez es bueno agarró una piedra y ya estuvo jeje no 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 va ahi carlita Bueno pues ya cambiamos de camabrógrafo, ya estoy de regreso pues aquí amigos suscriptores, ya les ayude pues a las chicas allí, pues yo sé que las chicas no les costaba un poco va, pero de uno de hombre no es igual como una mujer va, de la fuerza, pero les ayude ahí aunque sea poco, pero demostrándole también a los amigos suscriptores que, porque cuatro más cuatro son ocho, son ocho, si es rapidito, pero bueno pues como le digo pues Julio la verdad pues agradecemos a los amigos suscriptores que pues están siempre conectados pues a pesar de que no tienen tiempo, aunque no tienen tiempo, porque trabajan y todo, pero siempre hacen lo posible de verlos, siempre hacen lo posible y nosotros le agradecemos mucho por eso, cabal, eso sí, eso es lo bueno porque, porque sin ustedes no hacemos, no somos nada nosotros, pues sí, por ustedes no somos nada y pero nosotros lo que hacemos dándole, dándole ahí pues a las cosas, ayudándole al trabajador, a los trabajadores, así es, yo sé que ellos están haciendo pues la cocina, la verdad pues agradecemos a nuestro amigo, pues ahí él sabe quién va, quien pues nos ha apoyado también, pues es una persona muy amable, pues cariñoso, la verdad pues un buen amigo, aunque también son todos los que nos ven en los videos, son de las personas que nos agradan mucho, todos son como una familia para nosotros y la verdad pues esperamos de que siempre estén conectados ahí va, siempre dándole nuestro like, nuestro comentario y compartir nuestros videos y así pues Julio pues dejamos este video, la verdad pues nos vemos hasta la próxima, chao, chao.